¿Por qué? Porque de alguna forma se entendía que podían llegar a intervenir en la gestión o en el perjuicio que se le había causado a los acreedores. Lo que esta norma pretende, por una parte, tanto la que explicará su señoría como la que estoy explicando yo en este momento, es intentar explicar que no va a haber ningún tipo de ataque en caso de que se alcance la homologación judicial de los acuerdos a los que nos vamos a referir ahora mismo. ¿Cómo se alcanza? Bueno, pues como digo, un folio, un escrito muy sencillo donde se menciona esto, donde uno además se puede escoger a la posibilidad del acuerdo extrajudicial de un mediador concursal y donde además se le dice que se tiene que adoptar una decisión y es ¿se publica o no se publica el inicio de estas negociaciones? Aquí caben dos opciones. Una, solicitar el carácter reservado de estas negociaciones. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma existen dos argumentos. El estigma de entrar en un proceso preconcursal que a todos les pone en una situación delicada. Y dos, y más importante incluso, es sabiendo los privilegios que siempre tiene a fin de la seguridad social, ¿qué le impide a fin de la seguridad social? Lo que todos conocemos, que es decretar el embargo de los saldos deudores de las sociedades, lo cual inmediatamente las paraliza y las lleva no solo a un concurso, sino directamente a la liquidación. Bien, eso lo que podría hacer es que muchos empresarios decidieran inmediatamente solicitar al secretario judicial que decretara el carácter reservado de las negociaciones. Ojo, porque tampoco es tan sencillo. Si fuera así de sencillo, todo el mundo pediría el carácter reservado de las negociaciones. Pero esto tiene una pega. Y es una pega que, además, no se comenta mucho. Si uno pide el carácter reservado de las negociaciones, lógicamente, es porque no estando en un concurso piensa seguir operando. El problema que nos podemos llegar a plantear jurídicamente es, oiga, en la medida en que yo estoy ocultando a proveedores y clientes que yo estoy en una situación preconcursal, ¿hasta qué punto no estoy ocultando efectos de la libertad de contratación a estos operadores de mi realidad económica mi situación real? ¿Hasta qué punto no los estoy engañando por omisión? Bien, esto es un punto delicado. Obviamente, me estoy refiriendo a las sociedades que no cotizan. Pero, ¿y qué pasa con las sociedades que sí cotizan? Esto es un hecho reservado. Es un hecho relevante. En ningún momento se puede pensar que esta norma es aplicable a las sociedades que cotizan porque son sociedades cuyo hecho relevante ya es en sí mismo la entrada en el 5 bis. Bien, es un punto de reflexión que conviene considerar. Por una parte, está la amenaza de la seguridad social. Por otra parte, está la amenaza de encontrarnos en una situación en la que podemos estar engañando a nuestros proveedores y clientes. ¿Qué consecuencias tiene el 5 bis? Antes de esta reforma, en el 5 bis, prácticamente la situación era idéntica a una situación normal. No cabían perfectamente cualquier tipo de ejecución. Ahora no. Ahora se establecen algunas limitaciones. No se pueden iniciar ejecuciones contra bienes que resulten necesarios para la actividad ordinaria de la compañía. Dejamos al arbitrio de su señoría la interpretación de qué significan bienes necesarios. Pero la verdad es que tampoco deberíamos entrar en mucho debate sobre ese asunto porque, a efectos prácticos, el hecho de que sean bienes necesarios para el concurso y que haya una restricción, a mí, con una ley de tasas bastante dura y con el coste de un abogado y con el coste de un procurador, litigar en esas condiciones, sabiendo que puede haber un juez que considere que es un bien necesario para el concurso, la verdad es que a mí me retrae bastante. Con lo cual, en realidad, muchas situaciones que puedan verse afectadas por la indefinición del concepto jurídico de bienes necesarios para la actividad, pues la verdad es que no se dan muchas. ¿Qué más impide? Bueno, pues se les impide a las entidades financieras, siempre que se consiga un respaldo para este proceso del 51% del pasivo financiero, iniciar acciones. Todo tipo de acciones o las acciones con hipoteca tampoco se pueden iniciar. Las acciones con hipoteca o las acciones con garantía real sí se pueden iniciar. Pero eso sí, una vez que se inician y se declara la E5bis, inmediatamente se suspende. ¿Quién puede seguir ejecutando? Aquí viene la pega. Puede seguir ejecutando los acreedores públicos. Algún día, Leopoldo, con su conocimiento de la fontanería del Ministerio de Justicia y Economía, nos dirá por qué siempre Hacienda y la Seguridad Social, por qué siempre los acreedores públicos quedan fuera de esto. ¿Por qué realmente hay un interés aparentemente sincero en sacar adelante las empresas y las economías y restringir o adaptar la realidad económica de las compañías fuera de sus garantías reales, fuera del alcance de las garantías reales? Y, sin embargo, Hacienda y la Seguridad Social y otros acreedores públicos pueden seguir campando por sus respetos. Pero lo cierto es que, en este momento, durante el proceso del 5bis, Hacienda y la Seguridad Social pueden seguir ejecutando. ¿Qué más limitaciones tiene el 5bis? Pues, básicamente, solo una más, y es que un presentado un 5bis no se puede presentar otro 5bis hasta que transcurra el plazo de un año. Llegados a este punto, lo que nos queda es, bueno, bien, este es el cauce legal, este es el cauce procesal, pero ¿dónde nos lleva? Y esto donde nos lleva es a qué tipo de acuerdos podemos alcanzar. Y, para eso, nos remite la norma a la famosa disposición adicional cuarta que mencionaba antes Leopoldo y que será el objeto de desarrollo por mi parte. Quedará por parte de su señoría la explicación del artículo 71bis a efectos de convenio y la posterior modificación de la liquidación. En la disposición adicional cuarta lo que se viene a decir es, oiga, mire usted, mientras usted reúna el 51% del pasivo financiero y por pasivo financiero le explicaremos lo que es, mientras reúna el 51% del pasivo financiero y determinados preceptos del 71bis 1, que son, básicamente, instrumentarlo en documento público y que exista una certificación del auditor de cuentas sobre la suficiencia de las mayorías a efectos de alcanzar este acuerdo, usted puede homologar judicialmente el acuerdo. Quédese tranquilo, nadie lo va a poder atacar, ningún juez acordará posteriormente la rescisión de este contrato, de esta obligación bilateral adquirida. Bien, ¿qué tipo de acuerdo podemos alcanzar? Bueno, pues, desde el 51 en adelante, la siguiente mayoría que nos debe afectar es… Bueno, perdón, antes de nada, y discúlpeme, vamos a hablar del pasivo financiero. ¿Qué se entiende por pasivo financiero? Pasivo financiero no se refiere al pasivo bancario, no son las entidades bancarias. Es cualquier pasivo financiero que nos aporte un mínimo de financiación. Es decir, un particular, un acreedor, un proveedor, aporta algún tipo de financiación a la compañía y eso se considera pasivo financiero. Ojo, no se considera pasivo financiero que yo le dé plazos para pagarme. Esa operación comercial no está cubierta por el pasivo financiero. Pero pasivo financiero es todo lo demás, menos la seguridad social, menos los trabajadores, menos Hacienda, menos los acreedores públicos. Es decir, si yo consigo un aplazamiento de IVA, si yo consigo un aplazamiento de las cuotas de la seguridad social, si yo dejo de pagar a los trabajadores en tres meses, toda esa financiación no se considera pasivo financiero. Pero, a factores del cómputo de la mayoría del 51%, todo lo demás es pasivo financiero. Bien, llegados a este punto y teniendo ya el 51% del pasivo financiero, vemos que tenemos posibilidad de alcanzar acuerdos homologables por parte del juzgado en caso de que se llegue a un concurso. Pero, ¿y qué sucede si yo alcanzo una mayoría algo superior? Bien, aquí tenemos que discernir dos posibilidades. Una, que estemos en supuestos de garantía real y supuestos en los que no haya garantía real. Si no existe garantía real, podemos tener dos tipos de mayorías. Si alcanzo el 60% de mi pasivo financiero, entendiendo por tal el que les acabo de comentar, puedo obtener acuerdos de espera con un máximo de cinco años. Por el contrario, si supero ese porcentaje y, en lugar de tener el 60%, consigo llegar al 75%, la espera pasa de cinco hasta un máximo de diez años, puedo alcanzar acuerdos de quita y puedo tener conversiones de deuda. Y esto es importante por otra mención que se hace a la banca en estos momentos. Y es, intentemos que la banca convierta su deuda en capital para poder sacar a las entidades adelante. Bien, ¿y si hay garantía real? Bueno, pues simplemente se añayan un 5% a cada uno de los dos porcentajes. Si obtengo un 65%, puedo obtener esperas de hasta cinco años. Si alcanzo mayorías de hasta el 80%, puedo arrastrar, puedo obligar a la banca, a los pasivos financieros, puedo obligarles a someterse a esperas de hasta diez años, quitas, conversiones, capitalizaciones de deuda. ¿Qué puede hacer la banca en caso de conversión? Si el acuerdo es una conversión, pues puede tener una opción. Una, que es efectivamente convertir en capital su deuda, o dos, directamente hacer una quita por ese importe. Estos son básicamente el marco regulador de los acuerdos que se pueden alcanzar dentro del pre-concurso. Otra cosa es lo que pase, que no varía mucho, pero es lo que pase dentro del propio concurso. Me queda por comentarles dos cuestiones. Una, es importante que sepan que en las empresas, y en muchos casos, estando aquí la banca es habitual, existen créditos sindicados, créditos que no son bilaterales y que en el fondo es un pool bancario que establece sus propias normas. La norma reguladora para estos acuerdos es que el porcentaje máximo de acuerdo tiene que ser un 75%. Si ustedes consiguen aglutinar un 75% de respaldo del pasivo financiero, evidentemente pueden modificar el acuerdo sindicado. Si, además, la propia regulación del contrato sindicado, que no es habitual, pero puede llegar a suceder, establece una minoría menor, esa minoría también es la que prevalece por encima de lo que establece la norma. Y, básicamente, esto es lo que queda sobre la disposición adicional cuarta y los tipos de mayorías y los acuerdos de definición. ¿Qué varía en cuanto a la norma? La ley establece dos definiciones importantes. Una, que es cuál es el valor real de las garantías, qué se entiende por valor real de las garantías y qué se entiende por valor razonable. El valor real de las garantías, hasta este momento, es que los bancos tenían una hipoteca, la hipoteca era prevalecer, tenía un derecho de ejecución separada e iba hasta el final. En este momento, lo que dice es, oiga, hay una nueva definición de las garantías hipotecarias, y es que son, bueno, de las garantías, que son los nueve décimas partes del importe de la deuda menos las garantías que tenga acumuladas. Y, perdón, del importe de la deuda, no, del valor razonable menos importe de las garantías acumuladas. ¿Y qué se entiende por valor razonable? Y establece tres prototipos, tres segmentos. Uno, en el caso de los inmuebles, tienen que ser tasaciones emitidas por una entidad homologada por el Banco de España e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. En el caso de valores de bienes inmuebles y son sociedades cotizadas, pues el valor del promedio del último trimestre de cotización, justo inmediatamente anterior al periodo de inicio de negociaciones. Y, en el resto, la de un tasador independiente. ¿Se exige siempre una tasación independiente? No, no siempre. Si hay una tasación de un perito, de un experto independiente, dentro de los últimos seis meses, en principio, es válida y no hace falta pedir una adicional. Lo que sucede es que, si se aparecen razones extraordinarias que puedan llegar a modificar el valor, es importante obtener una nueva, no es importante, es obligatorio obtener una modificación adicional. ¿Quién es el juez competente para establecer? Bueno, pues básicamente el juez del concurso, que establece un trámite de urgencia de 15 días, que establece un trámite de impugnaciones, y voy a ir muy deprisa para no aburrirles, un trámite de impugnaciones en el que lo único que se puede poner en tela de juicio es, efectivamente, si se cumplen las mayorías o no, en el que el juez tiene la capacidad de poder decretar la cancelación de los embargos si esto empiece el alcance de un acuerdo, y en el que, de la misma forma que el 5 bis, les hemos dicho que no se podría presentar otro 5 bis en el plazo de un año, tampoco se puede intentar homologar, en caso de incumplimiento, el acuerdo dentro del mismo año. Básicamente, esta es la regulación que comprende la situación preconcursal. La situación que viene ahora es qué ocurre en el ámbito del convenio, una vez que ya está declarado en concurso, en caso de que no se hubiera podido alcanzar el acuerdo, y qué sucede con posterioridad en caso de que el convenio no se pueda cumplir y tengamos que ir a liquidación, que esa es una de las partes más importantes, de las modificaciones más importantes de esta reforma, y que abordará seguidamente su señoría. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, después de haber escuchado estas maneras y las intervenciones, la primera con carácter general, en un sentido económico muy amplio, el financiero, el análisis de los últimos años en España, para continuación, y también preguntándonos a 1829, entrar en algo tan específico y complejo como es la regulación del desarrollo de la financiación, de la disposición adicional cuarta. Yo voy a hacer un poco lo propio, desde el punto de vista del convenio, un poquito desde el punto de vista de la liquidación, también tocaré, si da tiempo, algo de la ley 17-2014, cuya finalidad es especial de modificar parte de la regulación del nombramiento, de la administración concursal. Pero me centraré sobre todo en el convenio, que yo creo que tratándose hoy de una sesión de reestructuración de deuda, el sistema de reestructuración de deuda que contempla la ley concursal es el del convenio concursal, dentro de la ley concursal, dentro del reconocimiento concursal no hay otro. Y para eso también haré un poco de historia, y haciendo un poco de historia, la verdad es que uno llama la atención cómo la ley concursal, los dos principios en que se apoyaban, en que sostenían la regulación hace 10 años, se han venido a desdibujar en las últimas regulaciones, a través de las últimas reformas, a través de esas 10 reformas, comentaba Pepe, principio de unidad, básicamente, en primer lugar, y principio de continuidad o de regulación favorable a la continuidad de la empresa, a través de una amplia dedicación del articulado de la ley concursal a la regulación del convenio. Las diversas regulaciones y las diversas reformas, por no cansarles, ya se han comentado con anterioridad, nos llevan a un sistema actual de reestructuración de deuda y de insolvencia, por decirlo en un sentido más amplio, que por una parte rompe el principio de unidad, por otra parte trata de escapar de la ley concursal, trata de escapar de nosotros, trata de escapar de los juzgados, a través de los sistemas preconcursales, digamos anticoncursales, tratan de evitar la situación de declaración de concurso. En cuanto a la materia de la unidad, la materia de la unidad... 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 Gracias.